¿Sabías que las enfermedades de las encías como la periodontitis es la principal causa de pérdida de dientes en adultos? Hola amigos, soy el doctor Simón Pardiñas, bienvenidos a Dentalk. La enfermedad periodontal, periodontitis o piorrea, es una enfermedad bucal crónica que se caracteriza por una destrucción progresiva de los tejidos que rodean a los dientes, es decir, el ligamento periodontal y el hueso de los maxilares, donde están introducidas las raíces de los dientes. Se produce principalmente como resultado de la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes y encías, lo que conduce a una inflamación crónica. Existe además un factor predisponente individual, es decir, genético, que es clave, lo que explica que pacientes con muy poco sarro puedan desarrollar una enfermedad periodontal y viceversa, que pacientes con mucho sarro apenas tengan pérdidas óseas en los maxilares. Muchas personas desdentadas total o parcialmente lo son debido a esta enfermedad. Llega un momento en que la pérdida de hueso alrededor de las raíces es tal que los dientes empiezan a moverse y al ir quedándose sin los cimientos acaban por caerse, muchas veces sin dolor alguno. Como decíamos, la enfermedad periodontal está provocada principalmente por unas bacterias que se acumulan en el sarro y la placa dental. Si no eliminamos adecuadamente la placa mediante el cepillado y el uso de hilo dental, esta se endurece y se convierte en sarro, pudiendo además introducirse por debajo de la encía. El sarro es más difícil de eliminar y proporciona un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano. Estas bacterias crean toxinas que dañan y desarrollan un proceso inflamatorio infeccioso, que implica la destrucción de los tejidos que sostienen a los dientes. Además de la higiene bucal deficiente, existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar periodontitis o la gravedad de la misma. El tabaco es uno de los factores de riesgo más significativos en el desarrollo y progresión de la periodontitis. Fumar o usar productos de tabaco de cualquier forma puede tener un impacto negativo y aumentar la gravedad de la enfermedad periodontal. Estas son las formas en las que el tabaco puede afectar a la periodontitis. Compromete la respuesta inmune. Fumar debilita el sistema inmunológico y disminuye la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, incluidas las infecciones bacterianas que ocurren en las encías. Como resultado, las bacterias dañinas presentes en la placa bacteriana pueden multiplicarse más fácilmente, lo que lleva a una mayor inflamación y destrucción de los tejidos periodontales. El tabaco también interfiere con la circulación sanguínea. El tabaco reduce el flujo sanguíneo, dificultando la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos periodontales, lo que disminuye su capacidad para sanar y regenerarse retrasando la curación. El tabaco afecta a la acumulación de placa bacteriana. Afecta a la composición de la saliva, reduciendo sus propiedades antimicrobianas. Esto facilita el crecimiento de bacterias y la formación de placa bacteriana en los dientes y las encías. Fumar puede enmascarar los síntomas de la periodontitis, lo que dificulta su detección temprana. Las encías de los fumadores a menudo pueden parecer menos inflamadas debido a la vasoconstricción causada por el tabaco, lo que puede ocultar su enrojecimiento y sangrado. Como resultado, los fumadores pueden no buscar atención dental hasta que la enfermedad haya progresado significativamente. Si tienes antecedentes familiares de la enfermedad, es más probable que estés en riesgo, aunque esto no significa que uno desarrollará necesariamente la enfermedad. Los factores ambientales y el cuidado adecuado de la salud bucal desempeñan un papel fundamental en la prevención de la periodontitis, incluso en personas genéticamente susceptibles. Pero, ¿de qué manera influye la genética? Los genes pueden influir en la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la presencia de bacterias y placa bacteriana en las encías. Algunas personas pueden tener una respuesta inflamatoria más pronunciada, lo que conduce a una mayor destrucción de los tejidos periodontales. Estos genes pueden influir en la producción de citocinas y otros mediadores inflamatorios que afectan a la gravedad de la periodontitis. Algunas personas pueden tener una menor densidad ósea o una menor resistencia de los tejidos de las encías, lo que puede hacerlos más susceptibles a la pérdida ósea y al daño de los tejidos periodontales. Existe una interacción compleja entre los genes y los factores ambientales, como la higiene bucal, el tabaquismo y las enfermedades sistémicas. Por ejemplo, un individuo con una predisposición genética puede tener un mayor riesgo de desarrollar periodontitis si también fuma o no mantiene una buena higiene oral. El estrés es un factor que puede influir en la salud general del cuerpo, incluida la salud oral. Existe una relación bidireccional entre el estrés y la periodontitis, lo que significa que el estrés puede afectar al desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal y, a su vez, la presencia de periodontitis puede aumentar los niveles de estrés. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, lo que puede afectar a la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones, incluidas las infecciones bacterianas que ocurren en las encías. Una respuesta inmunológica comprometida puede facilitar la proliferación de bacterias en las encías y agravar la inflamación asociada con la periodontitis. En situaciones de estrés, es posible que una persona descuide su higiene bucal, como olvidar cepillarse los dientes adecuadamente o dejar de usar hilo dental regularmente. Estos descuidos en la higiene oral pueden aumentar el riesgo de acumulación de placa bacteriana y agravar la periodontitis. El estrés crónico puede hacer que una persona sea más susceptible a enfermedades en general, incluida la periodontitis. El estrés puede alterar la respuesta inflamatoria del cuerpo y dificultar la capacidad de los tejidos periodontales para sanar y regenerarse. Esto puede contribuir a una mayor gravedad de la periodontitis y una respuesta del tratamiento menos efectiva. Es importante destacar que la periodontitis en sí misma también puede generar estrés y tener un impacto negativo en el bienestar emocional de una persona. La pérdida de dientes, el mal aliento y los problemas estéticos asociados con la enfermedad pueden generar preocupación y afectar a la calidad de vida. El bruxismo también puede estar relacionado con la enfermedad periodontal. El bruxismo es la acción involuntaria de rechinar o apretar los dientes sin propósitos funcionales, que genera tensión muscular en la mandíbula y boca. El bruxismo puede desencadenar el desgaste excesivo de los dientes y ejercer presión adicional sobre los tejidos periodontales, lo que puede contribuir a la progresión de la periodontitis. Durante el embarazo, el cuerpo experimenta una serie de cambios hormonales que pueden afectar a la salud bucal y aumentar el riesgo de desarrollar o empeorar la periodontitis. A este fenómeno se le conoce como periodontitis gestacional. La diabetes y la periodontitis también tienen una relación bidireccional. Por un lado, la diabetes mal controlada puede aumentar el riesgo de desarrollar periodontitis debido a su impacto negativo en el sistema inmunológico y a la capacidad de curación. Por otro lado, la presencia de periodontitis puede dificultar el control de los niveles de azúcar en sangre, ya que la inflamación crónica en las encías puede interferir con la regulación de la insulina. La artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones, se ha relacionado con la periodontitis. Existe evidencia de que la inflamación oral de la periodontitis puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que contribuye al desarrollo y progresión de la artritis reumatoide. Las personas con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar periodontitis. La función renal comprometida puede afectar la respuesta inmunológica y la capacidad de curación de los tejidos periodontales, lo que aumenta la susceptibilidad a la infección bacteriana y al daño periodontal. Algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que afectan la salud bucal y pueden aumentar el riesgo de desarrollar periodontitis. Estos pueden incluir alteraciones en la composición de la saliva, disminución del flujo salival, cambios en la respuesta inmunológica o mayor riesgo de infecciones. Entre ellos encontramos los siguientes. Anticonvulsivantes y antihipertensivos. Algunos como la fenitoína, el ácido valproico o los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar hiperplasia gingival. Esta condición se caracteriza por un crecimiento excesivo de las encías, lo que puede dificultar la higiene bucal y contribuir a la acumulación de placa bacteriana y por tanto al desarrollo de la periodontitis. Los inmunosupresores. Son medicamentos como los corticosteroides y otros utilizados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes que pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto puede reducir la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones bacterianas en las encías y aumentar el riesgo de desarrollar periodontitis. Algunos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, los relajantes musculares y los medicamentos para la enfermedad del Parkinson pueden reducir la producción de saliva. La saliva desempeña un papel crucial en la protección de los tejidos bucales y en la eliminación de bacterias y partículas de alimentos. La disminución del flujo salival puede facilitar el crecimiento bacteriano y contribuir al desarrollo de la periodontitis. Los medicamentos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis y otras condiciones relacionadas con el metabolismo óseo como los misosfonatos pueden tener efectos secundarios que afectan a la salud bucal. Estos pueden interferir con el proceso de remodelación ósea del hueso maxilar, lo que puede aumentar el riesgo de osteonecrosis de los maxilares y contribuir al desarrollo de la periodontitis. Los síntomas de la periodontitis pueden variar de leves a graves. Estos son los más frecuentes. Encías rojas, inflamadas o sensibles. Sangrado de las encías durante el cepillado o el uso de hilo dental o incluso sangrado espontáneo en casos más graves. Retracción de las encías o encías separadas del diente, lo que puede hacer que los dientes parezcan más largos y aparecer huecos o triángulos negros entre los dientes. Mal aliento o halitosis persistente. Sensibilidad dental al frío o al calor. Movilidad de los dientes o cambios en la forma que encajan al morder. Aparición de abscesos con supuración entre los dientes y las encías. Es importante tener en cuenta que la periodontitis puede progresar sin síntomas evidentes, por lo que es fundamental realizar visitas regulares al dentista para una evaluación adecuada. La periodontitis puede prevenirse en gran medida con una buena higiene bucal. Aquí te explico algunos consejos para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Cepilla tus dientes bien, como mínimo dos veces al día. Esto hará que la película de bacterias se elimine. Debes usar un cepillo en buen estado. Utiliza seda dental o un cepillo interproximal para eliminar las bacterias y restos de alimentos entre los dientes, donde los cepillos no llegan. En algunos casos tu dentista puede prescribirte algún enjuague bucal antibacteriano para ayudar a reducir esa placa bacteriana. Lleva una dieta equilibrada. Elige una variedad de comidas de los grupos básicos de alimentos, tales como cereales, frutas, vegetales, carne y pescado y productos lácteos, como leche, queso o yogur. Y también limita las comidas entre horas. Evita fumar y el consumo de alcohol. Visita regularmente a tu dentista. Es importante tener chequeos de forma regular y limpiezas profesionales. Aunque la boca es el principal foco sobre el que afecta la periodontitis, esta enfermedad también puede tener consecuencias en otras partes del cuerpo. La periodontitis se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis. La inflamación crónica en las encías puede contribuir a la inflamación sistémica, lo que a su vez puede afectar a la salud de los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se ha observado una asociación entre la periodontitis y enfermedades respiratorias, como la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La inhalación de bacterias provenientes de la cavidad bucal puede llegar a los pulmones y desencadenar infecciones respiratorias. La periodontitis también puede agravar las condiciones respiratorias preexistentes debido a la inflamación sistémica y a la carga bacteriana adicional. La relación entre la periodontitis y el Alzheimer es un área de investigación activa y aún se están explorando los posibles vínculos entre estas dos condiciones. Algunos estudios sugieren una asociación entre la enfermedad periodontal y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer o demencia. Tanto la periodontitis como el Alzheimer están asociados con la inflamación crónica y la respuesta inmunológica alterada. La periodontitis provoca una respuesta inflamatoria en las encías debido a la acumulación de bacterias en la placa dental. Esta inflamación puede generar una respuesta inflamatoria sistémica que afecta al cerebro. Además de todo lo planteado hasta ahora, nuestros pacientes suelen hacer otras cuestiones sobre esta enfermedad que vamos a tratar de responder. La periodontitis no es una enfermedad contagiosa en el sentido de que no se transmite de una persona a otra mediante contacto directo. Sin embargo, las bacterias responsables de la periodontitis pueden transmitirse a través de la saliva, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollo de la enfermedad en otras personas, especialmente si hay una predisposición genética o factores de riesgo similares. La periodontitis es una enfermedad crónica, lo que significa que no se puede curar por completo. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y el cuidado continuo es posible detener esa progresión de la enfermedad y mantenerla bajo control. La buena higiene oral, las visitas regulares al dentista y el seguimiento de las recomendaciones del profesional son claves para mantener la enfermedad bajo control. Si bien la periodontitis puede afectar a personas de todas las edades, es más común en adultos. La enfermedad generalmente se desarrolla con mayor frecuencia después de los 30 años. Sin embargo, la mala higiene oral y otros factores de riesgo pueden hacer que los adolescentes y adultos jóvenes también sean susceptibles a la enfermedad. Es importante cuidar la salud oral en todas las etapas de la vida. La periodontitis puede afectar a la estabilidad de los implantes dentales. La infección y la inflamación causadas por la enfermedad pueden debilitar los tejidos de soporte alrededor de los implantes, lo que puede resultar en la pérdida de los mismos. Un buen cuidado de los implantes y un control periódico por parte del odontólogo son fundamentales para prevenir complicaciones. El tratamiento de la periodontitis depende del avance y de la gravedad de la misma. Aquí explicamos cómo son los tratamientos. El tratamiento de la periodontitis puede variar según la gravedad de la enfermedad. Cuando se hace el diagnóstico con la anamnesis y el estudio completo periodontal, que incluye una serie radiográfica, sondaje, medición de retracciones gengivales, movilidades, etcétera, se sacan unas conclusiones acerca del pronóstico y del procedimiento. Cada boca es un mundo, pero básicamente el tratamiento completo consta de cuatro fases. La fase higiénica. En la fase higiénica se realiza una limpieza dental profesional o tartarectomía para eliminar el sarro grueso y se le instruye al paciente en las técnicas correctas de cepillado y de los métodos auxiliares, como son el uso de cepillos interproximales, el hilo dental, irrigador, etcétera. La fase desinflamatoria consiste en eliminar el sarro y la placa subgingival, así como parte del tejido infectado de la encía. Para ello se utilizan diversos instrumentos como curetas y ultrasonidos para hacer unos raspajes y alisados de las raíces. Esta fase se suele realizar con anestesia y por cuadrantes. Si la enfermedad es moderada, puede ser suficiente con este procedimiento y los mantenimientos periódicos profesionales. Si una vez desinflamada la encía continúa habiendo bolsas periodontales profundas, es necesario eliminar esos fondos de saco o bolsas periodontales, que es donde se acantonan los gérmenes. El objetivo de la cirugía es precisamente eliminar esas bolsas periodontales, que son unos espacios que se forman entre la superficie de encía y del hueso que rodea los dientes y alisar correctamente el hueso que rodea las raíces. En el fondo de estas bolsas existe un metabolismo microbiano que hace que se perpetúe el proceso al ser imposible poder llegar con los medios convencionales de higiene oral. A continuación la encía se sutura sobre una base de hueso sano sin que quede espacio o quede muy poco entre este y el hueso. De esta forma el paciente puede acceder adecuadamente para higienizarse. En algunos casos además se pueden recetar antibióticos para controlar la infección bacteriana y reducir la inflamación. Es evidente que si la enfermedad está muy avanzada y ha provocado gran pérdida de hueso maxilar alrededor de las raíces dentales y movilidades importantes, poco se puede hacer para mantener los dientes. En cambio si la pérdida de hueso es incipiente o moderada, el tratamiento suele obtener unos resultados excepcionales para el mantenimiento de estos dientes en salud a largo plazo, siempre y cuando el paciente entienda el problema y lleve a cabo en su casa un estricto control de placa. Después del tratamiento es fundamental mantener una buena higiene bucal y visitar regularmente al dentista para el seguimiento y realizar las profilaxis periodontales periódicas. En muchas ocasiones al hacer el diagnóstico de una enfermedad periodontal llegamos a la conclusión de que para su erradicación necesitamos operar las encías. Con la cirugía de encías no buscamos recuperar el hueso perdido, salvo en casos puntuales donde coloquemos algún tipo de injerto, sino estabilizar la enfermedad en el momento en el que está. Es decir, tratamos de que no progrese para mantener los dientes el mayor tiempo posible en boca. El objetivo de la cirugía es eliminar las bolsas periodontales, que son los espacios que se forman entre la superficie de la encía y del hueso que rodea los dientes. El tratamiento de la periodontitis puede como consecuencia llevar asociados ciertos cambios estéticos, aunque pueden variar dependiendo del grado de la gravedad de la enfermedad periodontal, así como de otros factores individuales. En algunos casos la cirugía receptiva de estas bolsas periodontales puede generar espacios entre los dientes. Esto puede ocurrir si el procedimiento implica la eliminación de tejido inflamado o dañado que estaba actuando como soporte entre los dientes. Estos espacios pueden afectar a la apariencia de la sonrisa. Durante la cirugía periodontal es posible que se elimine una parte de este tejido de las encías para acceder a las áreas afectadas por la enfermedad periodontal, por lo que la encía puede quedar más retraída y las raíces más sensibles durante los primeros días. Como resultado, los dientes pueden parecer más largos y las encías pueden mostrar irregularidades en su línea de sonrisa. Después de la cirugía receptiva es posible que las encías adquieran una apariencia diferente, pueden aparecer más delgadas, tener un contorno irregular o un color distinto. Estos cambios pueden afectar a la estética de la sonrisa y la armonía general de los tejidos blandos. Cuando la enfermedad periodontal afecta a los tejidos que rodean los dientes puede causar movimientos no deseados en la posición de los dientes. Esto puede resultar en apiñamiento o espaciado irregular que se puede agravar después del tratamiento de la periodontitis, lo que afecta a la estética de la sonrisa. En los casos severos de enfermedad periodontal puede ocurrir la pérdida de dientes. Esta falta de dientes puede tener un impacto significativo en la estética facial y en la capacidad de sonreír con confianza. Todos estos cambios son un handicap en el sector anterior, es decir, en el sector estético, sobre todo si el paciente tiene una sonrisa gingival y enseña mucha encía. En estos casos, para evitar que esto ocurra, se puede seguir una técnica más conservadora y de no ser posible por la gravedad de la enfermedad, habrá que realizar un tratamiento rehabilitador estético del sector del frente anterior una vez curada la enfermedad de base. Este tratamiento estético rehabilitador puede incluir empastes dentales, carillas o coronas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos y estaré encantado de poder responderte. Muchas gracias.